¡Largaron la primera carrera! ¡Premio! ¡Bag, bag, boom! Salen juntos, trata de hacer la delantera por fuera, el número 7, Inventor. Estira un cuerpo de ventaja, lo sigue el número 6, Dog Príncipe. A un cuerpo y cuarto adentro, el número 5, Captain Hare. A tres cuartos de cuerpo por fuera, el 4, Zahir. A un cuerpo y medio adentro, corre el número 1, Orpheus. A dos cuerpos y cuarto, el 3, Yaru. A tres cuartos de cuerpo por dentro, cierra la marcha, el 2, Malaya en los últimos 900 metros. El 6, Dog Príncipe. Enseña el camino con tres cuartos de cuerpo, lo sigue el 7, Inventor. A un cuerpo y cuarto por fuera, el 4, Zahir. A dos cuerpos adentro, el número 5, Captain Hare. A dos cuerpos y cuarto, el número 1, Orpheus. A tres cuartos de cuerpo, corre el 2, Malaya. A dos cuerpos, cierra la marcha, el 3, Yaru en los últimos 550 metros. Por dentro, el 6, Dog Príncipe. La cabeza de ventaja, lo sigue por fuera, el 7, Inventor. A dos cuerpos, corre el 4, Zahir. A tres cuartos de cuerpo, el número 1, Orpheus. Los de la primera, ya están en la recta final. 270 para el disco, vienen peleando. Por dentro, corre el 6, Dog Príncipe. Se filtra dentro, el número 1, Orpheus. Por fuera, corre el 4, Zahir en los últimos 100 metros. El 1, Orpheus. Estiró tres cuerpos y cuarto, gana la primera. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.